Tribuna Pública Programa de análisis con actitud veraz Donde usted encontrará la opinión de los directores de medios más reconocidos de Morelos Tribuna Pública Producción y dirección Alexis Pola Amigos de Tribuna Pública, bienvenidos una vez más a este su programa Laura Fernández Magregor Maza, muchas gracias por estar con nosotros Al contrario, encantada como siempre Hoy nos encuentra, se encuentra con nosotros Maggie Estrada Cajigal, una guapa señora, espléndida pintora que nos va a hablar sobre su arte Este Maggie, qué gusto volverte a ver, me puedes platicar qué es a lo que te dedicas últimamente Bueno, yo soy cirujano dentista de profesión, trabajo en las mañanas en mi consultorio y dos veces en la tarde Y al mismo tiempo toda la vida me he dedicado a pintar Ah, qué bien Desde chiquita ha sido pues mi hobby, no tanto como una profesión pero sí Tu pasión Es mi pasión y soy pintora de corazón Sí Y bueno, nuestro público estará viendo en este momento su obra y como verán, pues este ha aprovechado el tiempo que le ha dedicado a la pintura porque está muy bien realizada ¿Cuál es la técnica que más te gusta utilizar? Pues definitivamente el óleo El óleo para mí es, no sé, te deslizas con los pinceles El color es más vivo, me gusta mucho el óleo, lo puedes corregir Dejas pasar unos días o en el momento lo puedes corregir Y hay técnicas como la acuarela que es muy rápido y eso pues en el momento lo que pintaste quedó plasmado y ya, ¿no? Entonces el óleo y el acrílico es lo que estoy manejando últimamente ¿Y los temas que más te gustan? El paisaje El paisaje El paisaje de Morelos El paisaje, pues tengo varios paisajes de Morelos porque sí somos ricos en cuanto a nuestro paisaje, las haciendas Tengo varios cuadritos de las haciendas de Morelos Claro, los conventos Los conventos, la catedral Exactamente Y desde luego su naturaleza, ¿no? La naturaleza, las flores, las plantas, ¿no? O sea, simplemente aquí volteas y ves el hecho y te llama, te da algo, ¿no? Claro Entonces Este, yo estoy asombrada de lo que acabo de ver ¿Se parece en algo a los paisajes del maestro Cázares? Pues mira, este, tuve la fortuna de en una época, en los años yo creo que, ¿verdad? Pues como 75, 76 más o menos De tener la oportunidad de ir a pintar con él al aire libre Porque el maestro Cázares es muy amigo de mi tía Adriana Y mi tía Adriana también pinta un poco Entonces salíamos a pintar juntos cuando se podía al campo y al aire libre Porque desgraciadamente ahora es muy inseguro, ¿no? Pero Qué triste, ¿no? Esa es la verdad Las cosas siempre afectan a todo mundo No nada más a la gente que va en la calle, sino hasta los que salen al campo Exactamente A pintar Y en esa época tomabas tu caballete, tus pinturas, este, tu lunch Llevabas un lunch, unos refrescos, en fin Claro, y alguna de aquellas obras terminaron en unas famosas cajetillas Colección de cajetillas de cerillos, ¿no? Sí, sí Espléndidas obras del maestro Cuando don Jorge hizo bajar la colección para la cerilla era la central La central Pero sí tengo un cuadrito que está por ahí Que precisamente pinté con don Jorge desde el mirador de la carretera Hacia el valle de Cuernavaca y Tepoztlán Con razón, pues, sentí yo esa posible similitud Claro que el paisaje es el paisaje Sí Los vi preciosos Este, y aparte de eso, ¿a cómo a qué edad empezaste a tener esa inquietud por pintar? Pues mira, si hago memoria, la verdad, en segundo de primaria ¿Y te alentaron en tu casa? Sí, fíjate que sí tuve apoyo de mi mamá, sobre todo Y yo, bueno, yo quise meterme a las clases de pintura y de dibujo constructivo Que esas eran en la tarde Entonces yo en la mañana iba a la escuela Y en las tardes iba a tomar en la secundaria mis clases de dibujo constructivo y de pintura Sí, sí, sí Este, el medio ambiente ha servido para que realmente vengan artistas y cree artistas el estado Sí, bueno, Cuernavaca y Morelos, o sea, está lleno de artistas, ¿no? Pintores, escritores, escultores Hablando, como decías, del maestro Vázquez Parra, bueno, pues todos sus hijos y sus hijas Sí Espléndidos pintores Espléndidos pintores, pero ninguno le llegan Bueno La primera verdad, yo tengo cosas de Vázquez Parra, el papá, que de plano, joyas Sí Y también tengo de Gillo De Gillo, Arturo Arturo, también tengo de él Y creo que nada más De Vázquez Parra, de Vázquez Navarrete Vázquez Navarrete Y después, bueno, tomé clases con un profesor argentino que se llama Néstor Medina Que fue en una época director de Espaldas Artes Plásticas aquí en la UAM Y con él también incursioné mucho en lo que es el óleo Aprendí mucho, un grupo de amigos ¿Y tú no has dado clases? Fíjate que sí doy clases los martes en mi casa, en tu casa Gracias Este, a dos amigas Que bueno, ya en realidad les digo que ya no les doy clases Porque ya ellas pintan Y a mí no me gusta influir en, pues en las personas Eso es importante Porque si no, nosotros conocemos a muchos artistas Que son una copia de sus maestros Exacto, Zúñiga marcó a la mitad de nuestros artistas Cada quien tiene que tener su estilo No es que él lo marcara, es que los artistas no sabían salir de ahí Ahí se quedaron En el arte, pues ahora sí que se rompen géneros Y hay que respetar el estilo de cada quien Entonces, pues lo que prácticamente les enseño Es la mezcla de los colores, lo que es la perspectiva Y ya después, cada quien a su aire, ¿no? Lo que te nazca el corazón Porque para mí la pintura es lo que te dice mucho tu corazón Tus sentidos O sea que para ti es tu forma de expresión Sí, yo creo que sí Es muy bien, porque cada quien necesita tener La manera de joderse Lo que trae adentro Sí, claro ¿Por qué no nos lees un bello poema? Sí, por favor Pues déjame ver si tengo algo bello Porque... Todos son bellos, Laura Vamos, déjame pensar cuál de los dos Como cascada Hablando de la naturaleza A las diez de la mañana Soltaron la cascada del jardín Su cadencia armonizó mi entorno Contagiándome su alegría Y mi quehacer fluyó Al anochecer, cuando la apagaron Me inundó la nostalgia Aunque sabía de antemano La hora en que cesaría En lo caso del día Contagió mi alma Y meditando discurrí Mi vida es como esa cascada Que fluye día con día Si disfruto cada momento Sabré que la aproveché Y será menor mi tristeza A la hora inevitable En que se apague Ah, qué bonito Pues gracias Pero es la realidad Ojalá que todos pudiéramos ver igual Nuestro entorno Disfrutarlo Y aprender a cuidar A cuidar, exactamente Me encanta lo que haces Muchas gracias Te tengo que felicitar Muchas gracias, muy amada Ha sido un gusto Platicar contigo Para mí también Y saber De tus Tu proyecto De lo que estás haciendo Que das clases Eres dentista Además, pintora Wow Un poco inquietita Pero con mucho gusto Todo lo que hago Lo hago con el corazón Pues Maggie Muchas gracias por acompañarnos Al contrario Muchas gracias por la invitación Espero que pronto regreses Gracias, muchas gracias Laura, muchas gracias Muchas gracias Por regalarnos sus poesías Muchas gracias Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz La filosofía lazayista Debe su nombre A San Juan Bautista de la Salle Fundador del Instituto De los Hermanos De las Escuelas Cristianas Escuelas con firmes valores humanistas Conceptuando a la persona En relación con sus semejantes Como el centro De su proyecto educativo Con más de 300 años De presencia lazayista En más de 80 países Y más de un siglo en México Hacen que la excelencia académica De las universidades La Salle Nos respalde Convirtiéndonos en la Asociación educativa Con mayor presencia En el mundo La Salle Asociación educativa Con mayor presencia En el mundo Mejorar el mundo Es un rompecabezas Con múltiples piezas En Rotary Luchamos para mitigar el hambre Promover la alfabetización Y la paz mundial Pero aún queda mucho por hacer Y faltan varias piezas Una de esas piezas Eres tú Ayuda a mejorar el mundo Afíliate a Rotary Rotary La humanidad en marcha Universidad La Salle Cuernavaca Anuncia su examen De admisión A preparatoria Y licenciaturas Examen de admisión 21 de marzo Informes 311-5525 Extensión 303 Y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Formando profesionales Con valor Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz Hola amigos Muy buenos días Hoy vamos a hablar De lo que son Las arritmias En el corazón El corazón Tiene un sistema Eléctrico Un sistema mecánico Y un sistema hidráulico Como cualquier bomba El sistema hidráulico Lo dan las arterias coronarias El sistema mecánico Las válvulas del corazón Y los músculos Que hacen justamente La función De contracción Del corazón Y el sistema eléctrico Que está integrado Por el sistema De marcapasos cardíaco Cada uno de nosotros Tiene este sistema eléctrico Que permite Que cada uno De los latidos Del corazón Lleve un ritmo Desafortunadamente En ocasiones Hay algunos Trastornos Que pueden llevar A que la percepción De estos latidos Se incremente En frecuencia Cuando los latidos Se aumentan En frecuencia Se llama taquicardia Si la percepción De los latidos Es más intensa Pero no es rápida Finalmente No necesariamente Es una taquicardia Porque los latidos No superan Los 100 latidos Por minuto Y esta percepción Como de mayor intensidad Que puede inclusive Llegar a percibirse Como escucharse Puede ser Originada Por un aumento En la presión arterial Y no necesariamente Por una arritmia También Hay la percepción De que el corazón Puede dar un vuelco O puede tener Un latido Muy intenso Y después Una pausa Esto generalmente A veces Puede asustar Mucho A las personas Y es importante Determinar Que estos latidos Se llaman Extrasístoles Son latidos Fuera del ritmo Cardíaco Son latidos Que se adelantan Al ritmo normal Pero que son Percibidos así Como latidos Intensos Seguidos por una pausa ¿Qué tan importante Es que podamos Detectar estos latidos Cardíacos? Pues bueno Puede ser Que los latidos Sean originados En la parte de arriba Del corazón O en la parte de abajo Y dependiendo Del origen De donde se Generaron Estos latidos Y de la frecuencia Dependerá Si necesitan Tratamiento O no También es importante Considerar Que hay fenómenos Que pueden Hacer que estos latidos Se presenten Como fenómenos Externos Conocidos Puede ser El tabaquismo El consumo Excesivo Del alcohol El consumo Excesivo Del café O pueden ser También Algunas condiciones Como puede ser El estrés Un factor Fundamental En que estos Latidos Fuera de tiempo Se generen En el corazón También Puede haber Otras causas Como causas Internas Que puedan Generar Estas extrasístoles Alteraciones A nivel De la tiroides Alteraciones Como la anemia Que también Puede tratar De compensar El corazón Aumentando Sus latidos Cardíacos O pueden ser Consecuencia De un proceso Degenerativo Por condiciones Propias De la edad También Es considerable Que a veces Este tipo De extrasístoles O latidos Fuera de tiempo Pueden ser Originados Por alteraciones En la circulación Del corazón Es por eso Importante Que usted Si detecta O percibe Este tipo De trastornos En el ritmo De su corazón Acuda a su médico Para que él Mediante un Electrocardiograma De reposo Y la exploración Física Pueda percibir Si existe Este tipo De arritmia También Hay un Método especial Que se llama Holter Que es una Grabación De un Electrocardiograma De 24 horas En él Los cardiólogos Podemos revisar Durante 24 horas Los latidos De su corazón Y poder Conocer Con qué frecuencia Y de qué origen Pueden ser Estos latidos Fuera de tiempo Espero Que esta información Les haya sido útil Podemos seguir Platicando De trastornos Del ritmo Del corazón Y de lo que son Los marcapasos Para la próxima semana Los espero Gracias Licenciada Talila Orihuela Cancino Buenas tardes Coordinadora De la maestría En educación Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Gracias Nos quieres hablar Sobre este programa Si es Este Es un programa De maestría En educación Pero es un programa Muy interesante Porque es un programa Articulante Esto quiere decir Que los alumnos Interesados Que vienen a estudiar Nuestro programa Se hacen el primer año De estudios Pueden obtener Una especialidad En educación Y si continúan Un año más Estudiando Tienen una maestría En educación Y además Tiene dos áreas De énfasis Entonces los alumnos Pueden elegir Entre intervención docente Y gestión educativa ¿Quién puede ser alumno? ¿Un profesionista En educación? Sí, de hecho La maestría es profesionalizante Entonces está abierta A maestros Que están dando clases Frente al grupo De cualquier área Distinta a la educativa Estamos hablando De arquitectos Ingenieros Abogados Porque lo que busca La maestría Es justamente Profesionalizar Esta práctica Que vienen realizando Frente a sus alumnos ¿Y cuándo inicia? Iniciamos ya El 16 de mayo Entonces estamos ahorita Justamente En nuestro proceso De inscripción Todo este mes De marzo Abril Estamos en la convocatoria En la entrega De documentos En la entrevista Y en los procesos De inscripción Ya de manera oficial ¿Y qué tipo de apoyos Puede contar La persona que quiera Tomar este curso? Claro Hay un apoyo muy interesante Hay una beca En la pago de inscripción En este mes de marzo Y una beca En el pago de la colegiatura Que se conserva De manera Continua Con el 50% Bueno pues es muy importante Realmente Que continúen preparándose Sobre todo Si son docentes Así es Y además es un programa Interesante Porque Otra de las características Que tiene Y ventajas También diría yo Es que es modalidad mixta Entonces esto implica Que los maestros Pueden venir a sus clases Nada más los días sábados De 8 de la mañana A 3 de la tarde Y el resto Lo trabajan a distancia A través de una plataforma educativa Bueno pues No cabe duda Que cualquier maestro Que quiera progresar En su carrera Debe de acercarse A la Universidad de La Salle Para tomar la Maestría en Educación Así es Entonces pues los invitamos A acercarse A preguntar Por nuestros programas Pues muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Muy buenas tardes Amigos, amigas Soy el doctor Carlos Rojas Soy médico de formación También he egresado De la Facultad de Filosofía y Letras Ya me conocen ustedes Hablamos en el programa pasado Sobre el tema de la salud El día de hoy Estoy muy contento Muy feliz Por este espacio Que se me brinda El tema de la salud Es de vital importancia Para todos los individuos Para usted Para los suyos Para su familia Y es muy importante Que usted esté informado Sobre las particularidades Sobre los temas Sobre las cosas Que pueden poner en riesgo Su salud Y las cosas Sobre todo Que pueden ayudar A que usted tenga Una mejor calidad de vida Vamos a abordar temas De la salud en general Pero particularmente Nuestro tema Que nos interesa Es el tema De la salud mental Es un concepto Que le ataña a usted A usted como individuo A usted como padre de familia Como madre de familia Y que por lo tanto Debe estar informado ¿Qué es la salud? El concepto popular de salud Mucha gente lo concibe Como la simple ausencia De enfermedad El no tener Un simple catarro El tener adecuadas funciones Del cuerpo Etcétera Pero eso no es suficiente El concepto de salud Es un tema amplio Si concebimos la salud Desde este amplio punto de vista Nos damos cuenta Que no basta Con tener la integridad De nuestras funciones físicas No basta Con el simple hecho De no estar enfermo Un completo estado De salud De un individuo Significa Que el individuo Además del completo estado físico Tenga una estructura De la personalidad Adecuado Que le permita Desarrollarse Social y familiarmente Sin problemas Y por supuesto La integración social Este aspecto Es muy importante En cuanto al tema De la salud De modo que Si por ejemplo Yo le pregunto a usted ¿Qué entiende Por salud? ¿Está su hijo sano? ¿Está su padre sano? ¿Está su esposo sano? Usted me dirá Mi hijo hoy fue a la escuela Sin catarro Mi esposo Mi esposo no tiene Ninguna diarrea Yo estoy perfectamente sano Si por ejemplo Usted Tiene problemas Con su esposo Tiene problemas Con su hijo En su trabajo Si usted se peleó Con el vecino ¿Diríamos que usted Es una persona sana? Desde este punto de vista Por supuesto que no Le doy esta información A modo de que usted Reflexione Sobre si es usted Una persona sana Si es usted Una persona Con suficiente calidad De vida Para que Tomando en consideración Los puntos Que le mencioné Tome ayuda Recurra a un profesional A un médico A un psicólogo A un psiquiatra Si es el caso Para que Logremos La calidad de vida Y el concepto De salud Muy bien amigos Amigas Les agradezco Su atención Esperando Poder vernos La próxima semana Para transmitirle A usted Los temas Más fundamentales E importantes Para que Cuide la salud De usted Y de los suyos Muchas gracias Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz La filosofía Lasallista Debe su nombre A San Juan Bautista De Lasalle Fundador del Instituto de los Hermanos De las Escuelas Cristianas Escuelas con firmes Valores humanistas Conceptuando a la persona En relación con sus semejantes Como el centro De su proyecto educativo Con más de 300 años De presencia Lasallista En más de 80 países Y más de un siglo En México Hacen que la excelencia Académica De las Universidades Lasalle Nos respalde Convirtiéndonos En la asociación Educativa Con mayor presencia En el mundo Lasalle Asociación educativa Con mayor presencia En el mundo Nunca talaremos Otro árbol Para hacer muletas Porque ningún niño Contraerá la polio Siempre habrá suficiente vacuna Antipolio Gracias a la solidaridad De los Rotarios Con tu ayuda Rotary Podrá erradicar la polio Averigua como puedes ayudar En Rotary 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 Con actitud Con actitud Con actitud Veraz Monseñor Ramón Castro Castro Decimosegundo Decimosegundo obispo Obispo de Cuernavaca Nació en Jalisco Se ordenó en la diócesis De Tijuana Ingresó al servicio Diplomático De la Santa Sede En Julio De 1989 Estudió Licenciatura En Derecho Canónico En la Pontificia Universidad Gregoriana En Roma Doctorado En Teología Espiritual En Roma Servicio Diplomático De la Santa Sede En Angola Ucrania Venezuela Paraguay Zambia Amigos Este es el personaje Con el cual Vamos A platicar ahora Amigos Pues como les comentaba Se encuentra con nosotros Monseñor Ramón Castro Castro Decimosegundo Obispo De Cuernavaca Monseñor Muchas gracias Por estar con nosotros Es un placer Alexis Estar aquí En este programa Tan conocido Y un saludo Muy cariñoso A todo nuestro auditorio Y que piensa De la sociedad De Morelos Bueno yo debo decir Que estoy enamorado Ya de la diócesis De Cuernavaca No creí que tan rápidamente Me iba a enamorar Pero El haber recurrido Las 108 parroquias Me ha permitido Tener una visión Bastante concreta De la belleza De la riqueza Humana Que tiene nuestra diócesis Que abarca todo el estado De Morelos De La belleza De su naturaleza Y he podido constatar También la nobleza Del corazón Del pueblo Morelense Que me ha conquistado Y que de verdad Me siento enamorado Ya Del pueblo Y de esta misión Que Dios ha puesto En mis manos En tratar de acompañarlos Como pastor Y eso Al menos desde mi punto De vista Deja claro Que usted Es un obispo Que le gusta Convivir Estar en contacto Con la feligresía Y en general Con la sociedad Yo creo que es el deber De todo pastor Alexis El hecho De saludar El hecho De dejarse tu amor Fotografías El hecho De saludar A los más Necesitados A los más débiles A los enfermos Yo creo que es algo Pues muy natural En la realidad Del pastor Y lo hago De verdad Con mucho cariño En todos los pueblos Que voy Intento saludar Y aquí Como es la costumbre De recibir al obispo Ante la entrada Del pueblo Y caminar Con el sol Con el calocito Pero muy contento De poder percibir El cariño del pueblo Y yo creo que el pueblo Percibe Que yo también Los quiero mucho Usted ha estado En muchos países Desde el punto de vista De diplomático De la Santa Sede Muy diferentes En África En Centroamérica Etcétera Y ahora En nuestro país Que es México Le está tocando Una época Difícil Para nuestro país Desde el punto de vista Económico De seguridad Etcétera ¿Qué cree usted Que debe de hacer La sociedad La gente común Para tratar De evitar O tratar De volver A la paz Que teníamos En México De acuerdo La experiencia Vivida En todos los años Del servicio diplomático La experiencia Vivida Como auxiliar En Yucatán Y la experiencia Vivida Como obispo Dios es sano En Campeche Creo que ha sido Una riqueza De experiencia De vida Y de pastoreo Y precisamente Dios Que no sé Por qué En su providencia Me ha traído A esta queridísima Diosesis de Cuernavaca En donde veo La necesidad De caminar De caminar Insistiendo En algunos puntos Que están trabajando Precisamente Por este tema Y creo que hay Acciones Y creo que hay Algunas actitudes Que ponen en evidencia Que las cosas Pronto van a cambiar Tengo la firme esperanza Que así es Yo pienso Lo mismo que usted Hay que ser positivo Claro México ha pasado Por muchos problemas Desde su independencia La revolución Pero siempre Ha existido El milagro mexicano Entonces yo Soy un Ferviente creyente De que ese milagro Nos va a volver a sacar Pero Como usted dice Cada ciudadano Cada creyente Tiene que ayudar Al que tiene al lado Y que lo necesita Poner su parte Regresando A lo que hacía Jesús Caminar Entre la gente Hablar con la gente Apoyar a la gente Ser humilde Exacto Y con lo que Él ha insistido Ir a la periferia De la existencia Y que salgamos Que vayamos Que busquemos Que animemos Y que allí podamos Inyectar la savia Del evangelio Yo sé que no todos Los que nos están mirando Son católicos Pero sepan esto Que el obispo Pide por ustedes Católicos Pide que Dios Los bendiga Los acompañe Y que lleven Su vida a plenitud Muchas gracias Encantado Amigos Nos vemos La próxima semana Tribuna Pública Programa De análisis Con actitud Veraz Donde usted Encontrará La opinión De los directores De medios Más reconocidos De Morelos Producción Y dirección Alexis Hola Pública